¡Ah, ah, ah! ¡Vamos a darle la vuelta al mundo! ¡Darle la vuelta al mundo! ¡Ay! ¡Hola, crafters! Bueno, pues hoy vengo muy contentita de enseñarles que yo también quiero darle la vuelta al mundo. Y para eso, para ir echando mis ahorritos, pues hice este tarro preciosísimo. Espero que te guste y te queden saber cómo se hace. Lo primero es que tomé una tira de 10 pulgadas por 3 de ancho. Y bueno, eso también depende del grosor de lo que tú vayas a adornar. En el caso de mi tarro, pues le queda perfectamente. Ahora voy a embellecer los bordes con esta perforadora. Y tú podrías hacerlo con unas tijeras o con otra perforadora diferente. El caso es que te quede chulísimo. Y bueno, ahí está. Voy bastante avanzada. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Recuerda que todos estos materiales yo los vendo y puedes entrar a mi página de Facebook. Y ahí voy a usarte todo. Yo te recomiendo que empieces por el centro y de ahí te extiendas a las orillas. Ya sea a la derecha o a la izquierda. Y te va a quedar súper bien con este tipo de perforadoras. Si lo quieres hacer con unas tijeras, pues puedes empezar desde la orilla. O puede ser con un borde de esas hojas súper padres. Y yo sé que te va a quedar muy bien. Ahora vamos a hacer la roseta. Y para eso tengo esta línea roja. Que bueno, después corté un poco. Así que yo la dejé a una pulgada de ancho por 12 de largo. Y voy a marcar cada cuarto de pulgada. Así como ves que lo estoy haciendo. Ahí no me alcanzo la tabla. Así es que doblo un poquito y no pasa nada. Ahora sigo haciendo mis dobleces cada cuarto, cada cuarto de pulgada. Y bueno, estás viendo que es facilísimo con esta herramienta que se llama Scoring Board de Martha Stewart. Esta es la pequeña. También hay una grande. Ahora voy a empezar a doblar todo lo que ya marqué. Uno hacia adentro, uno hacia afuera, uno hacia adentro, uno hacia afuera. Como un zig zag. Si cuando lo estás haciendo ves que el gusanito ya está muy grueso, no pasa nada. Puedes soltarlo y después volver a doblar de nuevo. Así. Ya está. Ahora voy a juntarlo todo para darme cuenta de que los dobleces que hice están perfectos. Y así cuando haga mi roseta no voy a tener ningún problema. Aunque parezca un poco complicado, es bastante fácil hacerlo. Solamente vamos a juntar un extremo y otro para hacer un círculo y que quede más o menos así. Voy a poner silicón en esta parte para que no se me despegue. Y es mucho más fácil con el silicón caliente, yo creo. Así es que junto, es decir, en bono, presiono un poquito y ¡voilá! Ahora voy a ponerlo por ahí. Y voy a poner silicón en esta parte que me va a servir para asentarlo y juntarlo. Así es que llevo todos los extremos hacia el centro. Lo aplasto un poquito y ya que está mi roseta solamente la pego encima de ese círculo en el que puse silicón. Y quedó perfecto. Tengo este embellishment o adornito que compré por ahí o me vino de regalo en un kit que compré, algo así. Así es que bueno, lo voy a deshacer un poco porque me quedó muy grande. Solamente voy a usar la última capa. Perforo un círculo con scallop de 2 pulgadas y 3 octavos. Y lo voy a poner aquí atrás para que haga la armonía indicada. Ahora, esta es la combinación de las cosas de mi casa que es como chocolate. Ese color como turquesita. Y el rojo así es que me va a quedar perfecto. Tú podrías cambiar los colores y ya sabes, personalizarlo muchísimo. Y bueno, antes de pegar esta tira voy a ponerle un poquito de cinta doble cara. Solo un poco para que no se esté moviendo y me quede muy bien fija. Solamente voy a cortar tres. La primera voy a ponerla aquí en donde va a ser la unión. Y otras dos las voy a poner en la parte de atrás para que no se esté cayendo. Si no te has suscrito a este canal no sabes de lo que te estás perdiendo. Hay muchas ideas buenísimas de scrapbooking, de cardmaking y bueno, de cosas bien bien padres. Y además no te olvides de darnos manitas arriba y compartírselo ya sabes a esas personas que quieres y amas en la vida. Les va a servir y les va a encantar esta idea. Ahora ponemos la bandita alrededor del tarro, cuidando que nos quede muy bien alineada. Por ejemplo, aquí la mía quedó medio fea, entonces regreso un poco, lo alineo bien y no pasa nada. Y ahora voy a buscar la parte central, es decir, donde está la unión, para justo ahí poner estos tres elementos que me van a hacer un embellishment mucho más llamativo y completo, que tiene tres partes. Y por último voy a poner este pajarito hermoso, lindísimo, que en verdad es como la parte más hermosa o más tierna de este tarro. Si te gustó, no olvides darme una manita arriba y además, bueno, pues si lo haces, enseñarme en una foto a mi Facebook o a mi correo, cómo te quedó el tuyo, en qué colores lo hiciste y bueno, eso me encantaría. Pues bueno, queridos crafters, esto es todo por hoy. Les mando un súper gran beso. Bye, bye.